Hola amigos, buenas tardes, saludos a Caborca, aquí nos encontramos, venimos a hacer entrega de la barra de luces a un operador que precisamente es de aquí de Caborca, Tito, ahí me está esperando porque le dije que ya necesitaba entregarle la barra, así que vámonos a entregarle el obsequio por haber adivinado, ahorita traigo un desastre, agua por donde sea, tuve un rechazo y pues lo tenemos que devolver ahí a la Pepsi Chihuahua, así es amigos, bueno vamos a hacer la entrega de la barra al señor Tito, bueno ese es el chaval que se ganó, la barra de luces que es esta, el pertenece a mi grupo y a la vez es administrador del grupo también, de, de retenes y bloqueos, que onda mi Tito, como estamos viejito, como andamos, todo todo bien, todo bien, que onda, como lo has tratado, ese es el portable que trae, orale, vamos a presubirlo acá, ese es el tarachengo, el tarachengo, orale, 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 a donde la llevas hijo, Juliacán, Juliacán, ok, te quiero hacer la entrega de la barra, cual fue las respuestas, y eso es la respuesta, la tierra es la más, ya fue, jajaja, 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 limpe me lo diré papito, no, déjalo, déjalo al ultimo eh, lo voy limpe me lo diré ahorita, jajaja, 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 ahora si ya, ya me fallo, ah, trae perroles los rines, mira, están chidos los rines, mira, están chidos los rines, ¿qué? ¿estás investigando o qué? jajaja, toma, ahí está, haciendo la entrega de barra, aquí a mi Tito, gracias, ¿no? sí, lástima que Pedrito, pues no se dio cuenta, sí, Pedrito, pues lo corta a la mitad, pues lo corta a la mitad, y uno y yo, hay pacientes de dos y dos, ¿no? y ya cuando se junten, se pegan, ¿no? algo que le quiere decir a la raza viejo, va a salir aquí en YouTube, no, pues no, bien, este, no, ya está, mismo, gracias, pues, regálame, ahí está, ahí está, ¿cuál está señores? ahí que hemos hecho, we do.